Roy Méndez, OT2017, presenta la portada de Por una vez más, su primer single. El ex-concursante de OT2017 se decanta por una canción que arranca como una balada, pero que al final se vuelve bailonga. Los concursantes de OT2017 ya están inmersos en sus trabajos personales y vamos sabiendo a cuenta gotas cuáles son sus futuros proyectos. Miriam Rodríguez y Luis Cepeda han sido los primeros en lanzar sus primeros singles fuera del programa, Hay algo en mí y esta vez, respectivamente. Pero no han sido los únicos en presentar sus pinitos en Vísperas Veraniegas. Roy Méndez ya anunció que su primer tema vería la luz el próximo 15 de junio, pero ha sido el lunes 11 cuando ha publicado en su cuenta de Instagram la portada de dicho single. En la carátula aparece una foto del cantante en blanco y negro con la rúbrica de su nombre en el medio, y en la esquina superior derecha el nombre del single, por una vez más. Encontramos cierta similitud al título de Cepeda, ya que comparten la palabra vez, pero si esta vez es un estilo pop similar a la música de Antonio Orozco o Manuel Carrasco, Roy tira por otro rumbo. Quiso dejar claro en un comunicado que parece una balada, pero va creciendo poco a poco hasta que rompe y se vuelve bastante bailonga. Es una canción muy importante para él porque es creación propia junto al productor de lo malo, Paco Salazar. En el mismo momento, la noticia del nuevo single de Roy no llega sola, Mireya Bravo, a la misma hora, ha lanzado la portada de su primer disco, Tu Reflejo. Con ella ya son cuatro los triunfitos que debutan profesionalmente en el panorama musical bajo el sello Universal Music a la espera de Ana Guerra, que anunció que lanzaría su primer single en junio, y de que Amaya Romero, Alfred García y Aitana Ocaña den alguna pista más sobre su trabajo.